pongamos a funcionar ¿cuántos de nosotros sentimos hermanos que se agota que se va agotando se nos va agotando ¿por qué? porque dejamos de ponerlo por obra dejamos de arregarlo dejamos hermanos de poner en práctica lo que el Señor nos ha dado y no es hermano que que alguien vamos a abrir a un culto y hermano háblenos del amor porque ya se lo está terminando no vamos a comprar una libra dos libras de amor y ahora si venimos cargados exponiendo por obra si usted ya lo había dejado de practicar si usted ya lo había dejado de funcionar ya hermanos se había olvidado de esos cariños de esas caricias vuelva a poner por obra lo que Dios le ha enseñado hermano hermana y volverá a sentir la presencia de Dios volverá a sentir acá en fuego en el matrimonio volverá a sentir la paz en aquel matrimonio matrimonio porque estas son las causas de las separaciones en el mundo estos son estos son los problemas que se mueven en el mundo gloria al Señor estas son las causas por por tanto separación por tanto divorcio gloria al Señor pero nosotros tenemos hermanos el manantial de amor tenemos la fuente de amor que es Cristo que es el Señor Él es la fuente si usted siente que ya se me acabó el amor solamente dice el Señor si alguno quiere ser venga a mí y venga el que crea en mí como dice la Escritura de su interior correrán ríos de agua y va la primera carta a los corintios gloria al Señor por eso vemos los matrimonios contentos en el Señor amén amén habrá algún hermano divorciado en este lugar alces mano el hermano que está divorciado o sea que la pena se divorció creo que no ¿verdad que no hermanos? creo que no gloria al Señor pero usted echa una miradita allá afuera y muy pronto le va a salir más que uno usted regresa a su trabajo y allí hermano salen las pláticas ahí salen inmediatamente los fracasos y monstruos cárceles golpes porque allí les hace falta la muerte de Cristo la primera carta a los corintios capítulo 7 gloria a Dios dice el verso 1 al verso 5 en cuanto en cuanto a las casadas en cuanto a las cosas de que me escribisteis bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido el marido cumple con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su sobre su propio cuerpo sino la mujer no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os siente satanás a causa de nuestra continencia que dice el apóstol a la iglesia el verso 3 dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer la mujer con el marido el apóstol está hablando de la intimidad del matrimonio de la intimidad matrimonial hay una responsabilidad en el matrimonio de atendernos el uno para con el otro hay un compromiso con Dios primeramente porque él nos unió con una con un con el cónyuge para suplir ser el compañero ser la chula mutua suplir la necesidad del otro cuantos matrimonios hombres ya no quieren dormir con sus mujeres o la mujer con su marido cuantos ya no quieren cumplir con su responsabilidad con su habilidad conyugal y el hombre busca por su lado la mujer por su lado hasta volver a aquel matrimonio dice el Señor en el capítulo 13 de los hebreos que honroso sea el matrimonio en todos como debe ser el matrimonio honroso y sin mansía el matrimonio tiene que ser honroso quiero hablarle de algo hermanos que todos conocemos no me da pena de decirlo de hablarlo delante de los jóvenes porque esto los jóvenes ya lo han escuchado un montón de veces en las escuelas y si en las escuelas les aman abiertamente porque nosotros en la escuela en la iglesia perdón no lo vamos a decir con confianza hermano hermana y no morbosamente sino con respeto porque estamos delante del rey de reyes y señor de los señores el matrimonio se une es una pareja que Dios une porque el hombre con la mujer y que solamente ser con la miedad es el